¡Muárale! Mira, aquí me encontré una parejita bien feliz, bien contenta. Compañe, ¿cómo se llama? Saúl. ¿Vino a ver los play del rancho? Sí. ¿Y no se vino solo? No, viene acompañado de la mía. Oye, viene acompañado. ¿Cómo se llama la muchacha? Cecilia. Cecilia. Ceci, ¿qué onda con este muchacho? O sea... Puro compa. No, no, pero... ¿qué es la mejor aptitud que él tiene? ¿Cómo? Lo mejor que él tiene. O sea, yo sé que es tu amigo, pero lo que mejor te cae de él. Que está todo dar. Y que a pesar de todo, siempre está ahí cuando lo necesito. O sea, Cecilia, ¿qué problemas puedes tener tú? Ninguno. ¿Te han hecho sufrir un hombre? Muchos, pero no importa. ¿Muchos? ¿Cuántos? No sé. No. ¿Cuál canción que más te gusta de los play del rancho? Todas. Me encantan. Me fascinan todas. ¿Te gustan todas las de los play? Hasta ellos. ¿Con cuál te caerían los tres? Con los tres. ¡No! Mira. Ella es mi amiga, Cecilia. Cecilia es una muchacha muy guapa, como lo pueden ver. Y es una fan de tres grupero a las 3.30 de la tarde, lunes a viernes por Canal 4. No te lo pierdes nunca, ¿verdad, mija? Claro que no. Siempre escuchándolo. Continuamos aquí, en tres gruperos, Saúl y mi Cecilia, que aquí están con nosotros. Continuamos en tres gruperos. ¿Y cómo grita Julio González? ¡Guárale!